Porque tu amor es mi esquina, por las cuatro esquinas hablan de los dos Que es un escándalo dicen y hasta me maldicen por darte mi amor Cuanto escaso de la gente, sirve la corriente y quiere de paz Con eso tengo bastante, vamos adelante sin ver qué dirás Si yo pudiera algún día, remontarme a las estrellas Conmigo te llevaría a donde nadie nos viera Y no hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiere de paz Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar Si yo pudiera algún día, remontarme a las estrellas Conmigo te llevaría a donde nadie nos viera Y no hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiere de paz Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar